Y esperamos que en unos seis meses tengamos ya el proceso constructivo iniciando. Así lo dijo la viceministra de estructuras del MOP, Gisela Alfaro, en torno a la nueva estructura que se colocaría en el paso a General Viejo. Seis meses, seis meses que son cuestionables para el alcalde de Pérez Celedón. Yo creo que el plazo de seis meses que ha indicado la señora viceministra pues es bastante cuestionable y en eso pues tenemos que estar muy atentos el seguimiento que vamos a dar desde la alcaldía y desde los mismos grupos organizados del Distrito General. El poco tiempo para el cambio de gobierno y variantes en las directivas de las instituciones hacen que este tipo de proyecciones se puedan poner en entredicho. Tenemos que tomar en cuenta que hay cambio de gobierno, vuelvo a insistir, ese compromiso hay que heredárselo a don Carlos Alvarado, el presidente electo, hay que heredárselo a las siguientes juntas directivas y en este lapso prácticamente de poco más de 20 días que quedan, don Johan, que hay cambios de juntas directivas pues vayan a ver el tema sin ningún problema y eso eventualmente pues va a generar algunos retrasos o algunas demoras. Aún así y sabiendo la tramitología que en este país tenemos. Y es que el trabajo es contra reloj. Hace apenas un mes apareció la opción de cambiar la finalidad para que los puentes que están en el norte se vengan para el sur. Que son estructuras que existen por parte de la Comisión Nacional de Emergencia, que hay que hacer el procedimiento de cambio de destino, que ese criterio apenas apareció hasta el 13 de marzo, después de varias reuniones anteriores y ver opciones de financiamiento de la nueva estructura. Debemos entender el momento crítico económico que está viviendo el gobierno y saber que sacar 4 o 5 millones de dólares para invertir en una estructura nueva es imposible para este gobierno en este momento, en un momento, dicho sea de paso de transición a la siguiente administración. El jerarca municipal dejó el mensaje claro, hay que trabajar para hacer respetar que se concrete el paso de las estructuras para este puente, ya que Pérez Saladón no está solo en la lucha, hay otras comunidades que también bregan por esta posibilidad. Pero esa es la parte positiva que vemos y es lo que le digo a los vecinos y es la parte que tenemos que ir a hacer respetar porque hay otras comunidades que también están presionando por puentes y que esperan también una solución de puentes en esta línea. Entonces, creo que es importante garantizar ese compromiso de que esa estructura que efectivamente está en la trocha venga para acá y que además de muy buena voluntad por parte de la dirección de puentes del MOP, pues el poquito presupuesto que tiene el MOP se va a destinar para comprar la otra estructura que se va a añadir a esas existentes de la trocha más el compromiso de la búsqueda de otra parte presupuestaria para lo que tiene que ver con el armado lanzamiento de esa estructura. La opción está, solo falta terminar de concretarla. Así que yo creo que dentro de lo positivo hay una luz, creo que se pondría cuesta arriba si en este momento nos dicen que no tenemos estructura en el país la cual se pueda colocar ahí y el hecho de saber que hay que buscar opciones sea de financiamiento, opciones económicas para poder decir, ocupamos 5 millones de dólares para ir a solventar el problema que tiene General Viejo de Pérez Celedón. Así que yo creo que en eso se trata de dar muchísimo seguimiento, estamos muy atentos a los pasos. La opción de los puentes para General Viejo está, la gran pregunta es si será en los seis meses que dijo la viceministra Alfaro.